Yo hablo español, mi hermano habla inglés, a mí me está haciendo un video. Yo creo que yo soy un video todavía, pero me doy cuenta de las cosas que ustedes están secaficando. Yo sé que ustedes están haciendo muchas cosas y por eso yo los quiero bastante. Yo sé que ustedes son gente de México y ustedes están haciendo bastante, bastante cosas. Porque yo los quiero. A todos mis suscriptores, yo a todos los quiero. Y yo les quería decir a todos a México, que yo los quiero. Pero quería decirles que yo sé que ustedes están secaficando y yo soy un niño y mi hermano también, pero nos damos cuenta de las cosas y por eso quería hacer este video para ustedes. Yo los quiero. Y también para la gente de aquí que habla español, de aquí. Yo también los quiero a ustedes. Bye. Los quiero mucho.